Cada noche que pasa, cada sol que sale, cada primavera, sólo pienso en ti, pienso en tu grandeza, cómo es que viviste y por mí moriste en la cruenta. Hoy ya no vivo de sueños, nunca realizados, porque en ti he encontrado el verdadero amor. Yo, me siento distinto, quisiera llorar, quisiera gritar de felicidad, porque tú me has dado todo, me has dado la dicha, sanaste mi herida y me diste la paz. Y tú me enseñaste a odiar la mentira, a hacer bien a todos y a amar la verdad. Señor, te doy gracias por haberme librado de mi triste pasado y de mi soledad. Nunca quiero volver, a ese tiempo de ayer donde solo encontré mentira y falsedad. Porque tú me has dado todo, me has dado la dicha, sanaste mi herida y me diste la paz. Y tú me enseñaste a odiar la mentira, a hacer bien a todos y a amar la verdad. Señor, te doy gracias por haberme librado de mi triste pasado y de mi soledad. Nunca quiero volver, a ese tiempo de ayer donde solo encontré. No diré, falsedad. Ya no vivo de sueños, nunca realizados, porque en ti he encontrado el verdadero amor. Señor, me siento distinto, quisiera llorar y quisiera gritar de felicidad. Porque tú me has dado todo, me has dado la dicha, sanaste mi herida y me diste la paz. Y tú me enseñaste a odiar la mentira, a hacer bien a todos y a amar la verdad. Señor, te doy gracias por haberme librado de mi triste pasado y de mi soledad. Nunca quiero volver, a ese tiempo de ayer donde solo encontré. Y tú me enseñaste a odiar la mentira, a hacer bien a todos y a amar la verdad. Señor, te doy gracias por haberme librado de mi triste pasado y de mi soledad. No diré, falsedad. Nunca quiero volver a ese tiempo de ayer donde solo encontré. Mentira es falsedad, mentira es falsedad, mentira es falsedad. Muy buenos días a todos, somos Ministerios Más Que Vencedores, estamos en Stone Mountain, Georgia, ya estamos hoy a lunes 27 de noviembre del año 2017. Es un gozo, una alegría, un placer, un privilegio que estemos todos reunidos a través de esta radio y que podamos de esta manera predicar la palabra de Cristo Jesús, palabra de salvación para nuestra alma. Gracias a nuestro Señor por esta herramienta que pones a nuestro uso. Señor Padre, saludos a todos los que nos escuchan allá en México, en Canadá, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, El Panamá, Puerto Rico, República Dominicana, España, Ecuador, Uruguay, y en cualquier lugar de este mundo donde podamos ser de bendición al necesitado, estamos siempre con el número 404-477-4292 donde nos puedes contactar a través de la aplicación que envía texto por tu celular, por tu tablet, por tu computadora y este número también está conectado a la aplicación WhatsApp. Gracias, mi Dios, por este día. También tenemos nuestras páginas de YouTube en Ministerio Más Que Vencedores, en Instagram Ministerio Más Que Vencedores y en Facebook Ministerios Más Que Vencedores. Así es, mi Señor. Gracias, Padre. Gracias, mi Señor. En esta mañana vamos a estar meditando una palabra que va a estar en el Salmo 40. Salmo 40. Vamos a estar leyendo entre el versículo 1 al versículo 10. Salmo 40, del versículo 1 al versículo 10. Siempre leyendo la palabra en la forma más sencilla posible, para que no haya ningún tipo de confusión y todo sea de bendición para el que escucha nuestra mañana. Entonces vamos a estar en el Salmo 40. Tema de hoy, una bendición, amados hermanos, en Ministerio Más Que Vencedores, toda esta semana, del 27 de noviembre, que es hoy lunes, hasta el primero de diciembre, que es el viernes. Entonces, toda esta semana vamos a tener cultos a Cristo. Un culto a Cristo a las 8 de la noche, en Ministerios Más Que Vencedores, por si viven en los alrededores de Stone Mountain, Georgia. Nuestra dirección es el 4678 de la Central Drive, Stone Mountain, Georgia, 30083. Sí, claro que sí, mi amado hermano, amigo, que me escuches, si eres tú el que vive en los alrededores, o conoces a alguien que vive en los alrededores, estamos invitados por estar con nosotros en cada uno de estos cultos. El tema del día de hoy es el agradecimiento. Cada día va a haber un tema en especial, y específicamente el de hoy se llama el agradecimiento. Que es lo que vamos a estar abordando hoy también, en esta pequeña meditación. Entonces, estamos ya en Salmo 40, del 1 al 10. Palabra se lee, en nombre del Padre, el Hijo de su Santo Espíritu. Dice así, Con paciencia esperé que el Señor me ayudara, y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre suelo firme, y a medida que yo caminaba, me estabilizó. Me dio un canto nuevo para entonar, un himno de alabanza, a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo, y quedarán asombrados. Pondrán su confianza en el Señor. ¡Ah! ¡Qué alegría para los que confían en el Señor! Los que no confían en los orgullosos, ni en aquellos que rinden culto a ídolos. ¡Oh, Señor mi Dios! ¡Has realizado muchas maravillas a nuestro favor! ¡Son tantos tus planes para nosotros, que resulta imposible enumerarlos! ¡No hay nadie como tú! Si tratara de mencionar todas tus obras maravillosas, no terminaría jamás. No te deleitas en los sacrificios, ni en las ofrendas. Ahora que me hiciste escuchar, finalmente comprendo. Tú no exiges ofrendas quemadas, ni ofrendas por el pecado. Entonces dije, aquí estoy, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Me complace hacer tu voluntad, Dios mío, pues tus enseñanzas están escritas en mi corazón. A todo tu pueblo le conté de tu justicia. No tuve temor de hablar con libertad. Como tú bien lo sabes, oh Señor, no oculté en mi corazón las buenas noticias acerca de tu justicia. Hablé de tu fidelidad y de tu poder salvador. A todos en la gran asamblea les conté de tu fidelidad y tu amor inagotable. Gloria a Dios. Creo que está está más que claro lo que estábamos leyendo acá básicamente el ejemplo de un alma agradecida. un alma que ha sabido desde la oscuridad donde lo ha sacado Dios a la luz ahora en Cristo. Es ahí donde está el agradecimiento, el reconocer lo que fuimos habla de un foso, un foso profundo lleno de desesperación, de lodo, de fango. así como vivíamos antes cuando no conocíamos a Dios, cuando no conocíamos, cuando no reconocíamos el sacrificio de Cristo. Habíamos hablado o habíamos escuchado tantas veces de que murió Cristo en la cruz pero no entendíamos la razón, no entendíamos claramente de por qué Él murió en la cruz. ¿qué significaba eso que Él murió por nosotros? Por nuestros pecados. Básicamente cuando llegamos a ese punto de arrepentimiento, cuando entendemos que vivíamos mal, estábamos en una situación súper mal. Nuestra relación con Dios básicamente era nula, estábamos lejos de su presencia, lejos de su presencia. Una triste situación y Dios se fijó en eso, Dios se fijó que la humanidad ya no lo adoraba como Él quería que lo adoraban. Estábamos de idólatras tras otros dioses, imágenes, ocultos a otros dioses paganos, pero sólo hay un Dios vivo que fue capaz de morir por nosotros, se llama Cristo Jesús y es ahí cuando ese arrepentimiento está ahí por eso es que Dios cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús Él borra nuestro pecado pero no borra nuestra mente porque si borrara nuestra mente no nos acordaríamos de dónde nos sacó Dios. Él quiere que estemos como el salmista acá en Salmos 40 reconociendo de tantas maneras y con gratitud reconociendo lo grande que Dios ha sido en su vida. Así que cada uno de nosotros tenemos que reconocer aquel que ha sido agradecido sabe ahora un ejemplo de agradecimiento ¿qué es un ejemplo de agradecimiento? tú lo ves hasta los animales lo ves los animales son agradecidos cuando les dejas de comer cuando les das un lugar calientito en el frío cuando les das un lugar sabroso durante tiempos de calor ellos son agradecidos igual tú has escuchado de personas que dicen le agradezco tal cosa o yo lo hago por agradecimiento o por el agradecimiento que hay en mí yo oro de esta manera seguramente Dios quiere ese agradecimiento que salga flote que salga luz que lo dejemos saber al norte al sur al este y al oeste que entendemos lo que él ha hecho por cada uno de nosotros y como lo entendemos sentimos un agradecimiento en el versículo 3 del salmo 40 dice que hay un canto nuevo que nos dio un canto nuevo precisamente quiero leer acá en el libro de apocalipsis capítulo 5 apocalipsis capítulo 5 versículo 6 al 14 hay un ejemplo de un cántico nuevo escuchemos atentamente para que sepas de que cántico nuevo un ejemplo de un cántico nuevo de que Dios quiere que salga de nuestra alma que contiene ese cántico que palabras que declaraciones de amor de fe de paz de amor gracia veamos aquí comenzando en versículo 6 dice entonces en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos vi un cordero estaba de pie aunque parecía haber sido sacrificado tenía siete cuernos y siete ojos que son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra aquel cordero fue y tomó el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono y en cuanto tomó el rollo los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se pusieron de rodillas delante del cordero que es Cristo Jesús el cordero y Cristo Jesús todos ellos tenían arpas y llevaban copas de oro llenas de incienso que son las oraciones de los que pertenecen al pueblo de Dios y cantaban este canto nuevo tú eres digno de tomar el rollo y de romper sus sellos porque fuiste sacrificado y derramando tu sangre compraste para Dios gentes de toda raza lengua pueblo y nación de ellos hiciste un reino hiciste sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono de los seres vivientes y de los ancianos había millones y millones de ellos y decían con fuerte voz el cordero que fue sacrificado es digno de recibir el poder y la riqueza la sabiduría y la fuerza el honor la gloria y la alabanza y oí también que todas las cosas creadas por Dios en el cielo en la tierra debajo de la tierra y en el mar decían al que está sentado en el trono y al cordero sean dados la alabanza el honor la gloria y el poder por todos los siglos los cuatro seres vivientes respondían así sea y los veinticuatro ancianos se pusieron de rodillas y adoraron gloria al señor ves como es un ejemplo de un cántico nuevo que es un ejemplo de un cántico nuevo que ya nuestro hablar ha cambiado ya cuando nosotros somos totalmente agradecidos por el sacrificio de Cristo y darnos ese camino a través de él para llegar al reino de los cielos cuando nuestro cuerpo muera y nuestra vida haya sido entregada a Cristo y hemos sido seguidores de Cristo y hemos tenido una relación con Cristo y hemos predicado a Cristo entonces nuestro cántico cambia ya nosotros no podemos quedarnos mudos ya en el agradecimiento ya vemos como hablamos constantemente de Dios de todo lo bueno que le ha hecho en cada uno de nosotros dice el versículo 10 del salmo 40 que no oculten mi corazón las buenas noticias acerca de tu justicia es que bonito ese versículo dice que no ocultamos en nuestro corazón las buenas noticias o sea el evangelio de Cristo Jesús para la salvación de nuestras almas no oculten mi corazón es una llave de lo que es la gratitud y el agradecimiento no ocultar en nuestro corazón lo que Dios es no ocultar en nuestro corazón lo que Dios ha hecho no ocultar en nuestro corazón sabiendo por fe lo que Dios hará en nuestras vidas y en la vida de otros entonces en el cántico nosotros no paramos de alabarlo no paramos de darle la valoración la honra por los siglos de los siglos sabemos que Cristo Jesús tiene todo el honor la gloria y la alabanza dice en Apocalipsis versículo 12 tiene también sabiduría fuerza así que gloria a Dios por eso mi amado hermano estamos en esta semana para ser de gran bendición para todos los que nos escuchan y queremos que esto esté claro de que tengas agradecimiento no importando que tantas situaciones hayas pasado no importando se han pasado tantos asuntos relacionados a enfermedades a peleas contiendas argumentos tantas situaciones financieras donde vemos que no hay suficiente dinero para llevar a cabo nuestros planes no importante todo eso cuando tienes un corazón agradecido sabes que Dios no te va a dejar morir ni en el aspecto espiritual no te va a dejar morir si tú lo buscas si tú lo buscas de corazón todos los días y tú dices Dios aquí estoy cada día es diferente el día de ayer ya pasó el día de mañana no ha venido voy a vivir el día de hoy y el día de hoy voy a agradar voy a hacer todo lo posible para agradarte para darte la honra todo lo posible para que mi alma muestre agradecimiento agradecimiento y de esa manera Dios va a hacer la obra día en día tómalo día en día tómalo día en día y vas a ver cómo de tu alma va a venir ese cántico nuevo amigos si todavía no has aceptado a Cristo como tu único Señor Salvador te invito que hoy sea la hora el día hoy la hora ya si tú entiendes que sin Cristo no eres nada si entiendes que Cristo ha estado siempre contigo si entiendes que has estado viviendo en la oscuridad abre tu boca esta mañana y di Señor Jesús me arrepiento de mis pecados Señor Jesús me arrepiento de vivir una vida en soledad espiritual porque cuando yo no tengo Cristo en mi corazón realmente estoy alejado de Dios y aún así en su eterna misericordia Él me ha ayudado de tantas formas de tantas maneras declara que en este día te arrepientes de este tipo de vida y que reconoces que Cristo es tu único Señor salvador no hay otro Dios más que Cristo que de ahora en adelante públicamente lo seguirás a lo que no entiendas muchas cosas pero en la obediencia lo principal es decir hoy cambio desde el día de hoy voy a buscar más de ti voy a leer acerca de ti perdón voy a orar voy a buscar como congregarme en un lugar donde se predica la palabra de Dios no adulterada como aparece en la Biblia mi amor hermano se ha dicho esa oración has pasado a ser parte de la familia de fe de hermanos y hermanas ya has pasado a ser hijo e hija de Dios ya no solamente sos parte de su creación pero has pasado a ser hijo e hija de Dios y ese agradecimiento tiene que ir creciendo cada día cada día Dios te va a ir mostrando cosas tan buenas y bonitas promesas serán haciendo en tu vida promesas que Dios tiene para sus hijos e hijas así que gracias gracias Señor gracias por todo lo que haces bendito Señor vamos a orar porque sentimos agradecimiento en nuestro corazón sentimos agradecimiento porque estamos entendidos de lo grande que tú has sido mi Señor gracias Padre por poner ese cántico nuevo en nuestra alma gracias por cambiar nuestro vocabulario gracias por cambiar nuestra forma de pensar gracias mi Señor porque nosotros rebosa ahora un gozo inigualable un gozo que antes no estaba ahí un gozo que no podía salir por la oscuridad en que vivíamos temporalmente reíamos temporalmente decíamos que estamos alegres pero cuando ya estamos en Cristo Jesús las cosas temporales pasan a ser permanentes ya pasamos a ser hijos e hijas de Dios tenemos esa fe fija en que Dios hará la obra en nosotros tenemos esa fe de que cuando declaramos algo en el nombre de Cristo Jesús y de acuerdo a la voluntad de Dios las cosas se darán se darán mi Señor te pedimos con agradecimiento mi Dios que nos ayudes Señor a siempre estar en el camino de salvación que nos ayudes Padre a siempre tener agradecimiento en varias categorías por nuestra familia queremos sentir agradecimiento y si no lo sentimos Señor toca este corazón de piedra y conviértelo en un corazón de carne para que sentamos agradecimiento por toda nuestra familia por nuestra madre por nuestro padre por nuestro tío por nuestra tía por nuestro primo por nuestra prima por nuestro hermano o hermana sobrino sobrina abuelo y abuela para que sintamos agradecimiento y cuando nosotros sentimos agradecimiento por la familia es cuando ya dejamos de pelear cuando ya dejamos las contiendas a un lado cuando ya dejamos las palabras ásperas cuando ya dejamos los pensamientos inútiles pensamientos que solo sirven para división en la familia ya cuando nosotros sentimos ese agradecimiento por nuestra familia corremos abrazamos y besamos a todos nuestros familiares y reconocemos que Dios los puso en nuestra vida por un motivo ha sido la decisión de nuestro Dios el Creador el Padre Celestial de que tengamos esa familia no fue decisión nuestra fue decisión de Dios así que hay algo especial en cada uno de nosotros Señor Padre yo te pido mi Dios que se restauren las relaciones entre madre e hijo que se restauren las relaciones entre madre e hija padre hijo padre hija relaciones entre tíos y sobrinos relaciones entre primos entre hermanos entre hermanas entre abuelos y nietos abuelas y nietas que se restauren todas esas relaciones mi Dios toda la relación familiar estamos completamente agradecidos porque has abierto nuestros ojos espirituales y ahora estamos viendo las cosas de una manera diferente y estamos entendiendo las cosas de una manera diferente y diferente nos referimos de la manera en que tú mi Señor Cristo Jesús ves las cosas y entiendas las cosas gracias mi Señor por el trabajo que tenemos Señor a veces Señor Padre pasamos tantas cosas en el trabajo pero te pedimos Señor mi Dios perdón si nos hemos quejado tanto de las cosas que pasan en nuestro trabajo queremos vivir día en día agradecidos y más bien tomar la oportunidad de predicar tu palabra en el trabajo demostrar el amor a la persona que nos quiere herir demostrar que hay un Dios vivo que vive en nosotros a la persona que muestra envidia y muestra celos a cada uno de nosotros allá en el trabajo si tú has abierto una puerta Señor Padre te pedimos que esa puerta del trabajo Señor mi Dios si no ha venido de ti la cierres y si ha venido de ti se mantenga abierta reconocemos a través de nuestro agradecimiento que hay cosas que hemos hecho en nuestro sudor en nuestra fuerza y tal vez esas cosas no nos estén edificando en este momento así que te pedimos de ahora en adelante en agradecimiento Señor que nos des la luz del trabajo que quiere que tengamos a donde quiere que estamos que quiere que estemos haciendo principalmente el trabajo en tu obra el trabajo como servidor y como obreros para ti mi Señor sentimos agradecimiento mi Dios por los estudios por la escuela por la universidad por nuestros profesores agradecimiento por el sacrificio de cada uno de estos profesores de cada uno de los docentes agradecimiento por el sacrificio de nuestros padres que nos envían a la escuela del dinero que invierten para nuestra educación o invirtieron para nuestra educación agradecimiento por lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros a través de un instituto bíblico a través de estudios en los hogares a través de la escuela de discipulado a través de la radio a través de las prédicas todo tipo de educación todo tipo cosa situación relacionada a una escuela te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús y si no hemos estado asistiendo Dios necesitamos tener un plan necesitamos desde hoy tener ese plan para regresar al centro de estudios oh mi Diosa nos sentimos agradecidos por nuestra pareja por nuestro esposo y nuestra esposa por la ayuda idónea que has puesto a cada uno de los varones por el sacerdote que has puesto en el hogar por cada una de las mujeres sentimos agradecimiento por nuestro esposo también sentimos respeto que cada uno tenga respeto por el otro somos mentes diferentes aun cuando cada uno de nosotros alabamos a nuestro Señor Cristo Jesús le damos la gloria y la honra y somos cristianos tenemos una vida pública cristiana donde hemos dado un paso de fe donde no hemos bautizado diciendo que nos arrepentimos y sabemos que vamos a ser seguidores de Cristo en medio de eso Dios nos ha creado diferentes tenemos que respetar esa parte donde Dios nos ha creado diferentes ciertas cositas en el hogar no las hacemos de la manera que las la esposa o viceversa tenemos un carácter diferente una actitud diferente tal vez uno es más callado el otro más hablantín tal vez otro es más dado a reírse más que el otro no quiere ser que sea malo sino que hacemos una creación diferente solo hay un Javier solo hay un Luis solo hay un Roberto solo hay un Pedro solo hay una Marta solo hay una María solo hay una Olga una Lidia una Maritza una Viva son un Norberto entonces al respetar esa parte estamos agradecidos por nuestra pareja estamos agradecidos mi señor por la congregación donde estamos solo tú sabes que planes señor bendito Dios y esos planes tú los vas revelando poco a poco a medida que nos congregamos en el lugar donde estamos muchas veces decimos bueno hay tantas iglesias en el camino a la congregación donde estoy en este momento pero Dios te quiso ahí Dios dijo por algún motivo ahí te quiero sé que hay otras por ahí en el camino pero me plasió que tú fueras de ayuda en esa congregación donde estás en este momento y necesito que seas de bendición en esa congregación donde estás en ese momento porque yo sé los dones que voy a depositar en ti porque yo sé lo que sos capaz de hacer y por eso quiero que seas de bendición en ese lugar así que sentamos agradecidos en el nombre de Cristo Jesús por la congregación en nuestro caso ministerio más que vencedores y mi amado hermano en la fe te congregas en otro lugar siente agradecimiento pide agradecimiento por ese lugar donde estás no lo abandones no abandones la congregación Dios te ha puesto ahí por un motivo Dios sabe que vas a ser de bendición en ese lugar sé que muchas cosas pueden resultar difíciles pero pero donde han sido las cosas fáciles no dijo Jesús que tomáramos la cruz y lo siguiéramos porque pensamos que todo va a ser perfecto porque pensamos que las cosas van a ser diferentes seamos nosotros de bendición a no ser que la palabra de Dios no esté siendo predicada y no esté siendo vivida por la congregación de una manera bíblica donde todo esté erróneo confuso bueno ahí ya sería algo diferente pero si no lo es así mi amado hermano sigue perseverando sigue perseverando en el nombre de Cristo Jesús gracias te damos por por esta vida una vida temporal pero que tenemos acá en este planeta tierra pero te damos gracias por nuestra vida por todo lo que ha hecho de las maneras que nos ha librado de accidentes de las maneras que nos ha librado de robos de asaltos crímenes gracias mi señor por traernos a este país los Estados Unidos porque para muchos de nosotros el venir a los Estados Unidos significó que Cristo se reveló en nuestras vidas es aquí donde Cristo nos encontró es aquí donde Cristo nos cambió gracias señor por este país dejémonos de quejar de este país porque aquí hemos sido bendecidos en este país hay ciertas cosas que tal vez no nos gusten pero son parte de las leyes del país bendicen los señores solamente te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que cambie un estatus legal para cada uno de aquellos que estamos en este país sin un estatus legal sentamos agradecimiento por todo lo que ha sucedido en nuestras vidas como nuestros hijos se gozan en el Señor sintamos agradecimiento no le cortemos ese gozo que hay en ellos sintamos agradecimiento por el hogar que tengamos no importa donde estemos viviendo un apartamento en una casa un condominio no importa donde estemos en ese momento Dios nos ha querido ahí en ese momento Dios ha querido y le ha placido que estemos ahí por cierto tiempo para que prediquemos su palabra te agradecemos mi Señor porque podemos ver hay personas que no ven te agradecemos agradecemos Señor porque podemos oír hay personas que no pueden oír te agradecemos Señor porque podemos hablar hay personas que no pueden hablar te agradecemos Señor porque tenemos las dos piernas y podemos caminar hay personas que no pueden caminar y no tienen las dos piernas te agradecemos Señor por tener los brazos hay personas que no tienen los dos brazos te agradecemos Señor por estar completos hay personas que no están completas te agradecemos Señor por ser saludables hay personas que no son saludables te agradecemos Señor en medio de todo lo que esté pasando en nuestra vida aun cuando estemos postradas en una cama en un hospital aun cuando estemos recibiendo quimioterapias por el cáncer que tengamos aun cuando estemos recibiendo medicamentos para la glucosa para bajar el azúcar en la sangre para bajar la presión aun cuando estemos recibiendo muchas cosas que a veces pensamos que son negativas pero realmente son de ayuda para nosotros edificando moldeando nuestra alma sentamos agradecidos por los amigos que tenemos muchas veces menopreciamos a los amigos muchas veces no entendemos a los amigos muchas veces no sabemos en una mina de oro que tenemos en un amigo o en una amiga muchas veces no lo entendemos muchas veces tomamos cosas a la ligera muchas veces entendemos mal y creamos situaciones que no existen confundimos la amistad con algo más confundimos el cariño con algo más muchas veces ni siquiera recibimos un abrazo muchas veces no recibimos un gesto de amor por confusiones por no entender que Dios ha dicho que nos amemos todos amemos a nuestro prójimo como nosotros nos amamos a Dios a nosotros mismos sintamos agradecimiento por nuestro pastor por nuestros líderes ayudemos en oración ayudemos a la edificación de cada uno de ellos ayudemos también en el diario vivir no es fácil y todo se hace mucho más fácil cuando todos colaboramos de alguna manera u otra sintamos agradecidos por esta radio más que vencedora gracias por los que ayudan a buscar peticiones de oración gracias por los que ayudan a decirle a otros que escuchen la radio el estar agradecido significa que utilizamos todas las herramientas necesarias para que la palabra de Cristo Jesús el evangelio de salvación sea predicado más allá de los lugares donde vivimos seamos agradecidos por tener la herramienta de Facebook de Instagram de Youtube todo puede ser utilizado de una manera errónea pero seamos agradecidos porque tú has puesto inteligencia y sabiduría en cada uno de nosotros para utilizar estas herramientas como un medio para que tu palabra llegue aún más lejos donde tal vez nunca podríamos nosotros llegar sintámonos agradecidos por el gobierno por el gobierno porque podemos levantar nuestras manos el señal de libertad y decir que el reino de las tinieblas no tiene nada que ver ya con nosotros ya esos dardos no nos afectan sino que cualquier situación sabemos que Cristo es nuestra roca cualquier situación sabemos que Cristo es nuestra fortaleza cualquier situación sabemos que Cristo está con nosotros seamos agradecidos de medio de la enfermedad porque con paciencia sabemos que Dios nos curará seamos agradecidos porque tenemos esa opción de buscar de Cristo Jesús todo está en nosotros todo está en nuestro accionar todo está en que cada uno de nosotros reconozcamos de una manera humilde humilde significa que reconozcamos que Dios es el todopoderoso santo creador del cielo y la tierra creador de todo lo que nuestros ojos ven sintamos agradecimiento agradecimiento si necesitas estar en silencio date unos minutos de silencio y vas a ver como tu mente va a vagar por tantas situaciones donde Dios estuvo contigo y tal vez se te hayan olvidado tal vez no le hayas puesto atención de que fue una obra de Dios que eso de la suerte no existe son cosas que Dios permite o no permite hace o no hace y la razón Dios la sabe algunas razones las sabemos nosotros otras razones siguen siendo un misterio pero en medio de todo eso alabamos a Dios date unos minutos de silencio recuerda tu vida Dios ha estado contigo desde que estabas en el vientre de tu madre te alabamos Señor gracias gracias mi Dios gracias Señor la gloria y la honra sea toda tuya mi Dios y queremos llegar con ese sentir de agradecer en el agradecer está la llave de muchas cosas el agradecer ese motor que nos lleva a otros niveles espirituales a través del agradecimiento servimos mucho más a nuestro Señor Jesús a través del agradecimiento oramos en el nombre de Cristo Jesús a través del agradecimiento vemos necesidades en el nombre de Cristo Jesús a través del agradecimiento somos testimonios vivos de que Cristo vive en cada uno de nosotros de que su luz es reflejada en nuestro diario vivir a través de ese agradecimiento nuestros pasos han sido consolidados a través de ese agradecimiento nuestros pies están sobre la roca Cristo Jesús así es Señor a través del agradecimiento el temor ha salido la desesperación ha salido de nuestras vidas a través de ese agradecimiento oh si Señor gracias 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 mi Dios gracias somos ministerios más que vencedores estamos en Stone Mountain Georgia saludos allá a Common Fork Guanajuato México Celaya Guanajuato México el Distrito Federal México saludos a todos que han pedido que han pedido oración y siguen pidiendo esa oración por las necesidades si hay agradecimiento en ti te aseguro que esa oración va a ser mucho más eficaz y se llevará a cabo en un tiempo mucho más corto cuando hay agradecimiento en tu corazón por lo que Dios es por su magnitud su grandeza son mi ciencia son mi presencia son mi potencia gracias gracias mi Dios tengo un hermoso día que este día lunes 27 de noviembre sea de bendición para ti y que vivas en agradecimiento todo el día ve agradecimiento en todo lo que hagas en todo lo que digas en el nombre de Cristo Jesús te saludamos doble a Dios